Oye, oye y esto Quisiera estar contigo para decirte lo que te quiero mucho mi vida Es algo imposible porque tu vives muy distanciada chiquilla Quisiera estar contigo para decirte lo que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tu vives muy distanciada chiquilla Te voy a preguntar, a la distancia, primero con tu amor y tu cariño Yo encuentro no, ningún problema, y viví esto conmigo o yo contigo Oye, y revienta las fuerzas compa Rico, rico, rico Y a bailar se ha dicho, a bailar se ha dicho Y con queso las enchiladas Suave, suave Rico, rico Quisiera estar contigo para decirte lo que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tu vives muy distanciada chiquilla Quisiera estar contigo para decirte lo que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tu vives muy distanciada chiquilla Te voy a preguntar, a la distancia, primero con tu amor y tu cariño Y yo no encuentro, ningún problema, si tu vives contigo o yo contigo Oye nomás, oye compa, oye chica muévete, muévete Oye guachas Cánsela, sí señor Y desde las tierras de guerreros A todo el mundo Y para todos Y para todos Y todas Las que gozan Su música Adán Y su nueva O allí Hey Rico Su, su, su Movimiento 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 Y esto es con sabor Con sabor Y dice Y dice Hey, 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 hey Ahora llamo Zapachúrala Suavecito Suavecito Hey Hey Su, su Su, su Su, 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 su Y gozala Porque si no otra la goza Movimiento Movimiento Suave, suave, suave Y eso se hace Le voy a preguntar A la distancia Primero con otro Y tu cariño Y yo me encuentro Ningún problema Si me gusta Si tu gusto conmigo Voy yo contigo Hey Su, 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 su Rico Pasito Y para todas Las chicas Te corro Suavecito, suavecito Así se baila con Adán y sus nuevas compañeras Dice Suavecito, suavecito ¡Ejepa! Remángala, ropa, remángala Un sabor a guitarra Dice Andale, bubia, rico, rico Y dice, y dice, y dice Y para que la goce esa chaparrita Andale Culebreate, guache, culebreate Y esto para culebrearse Ahora chicas del coro Andale Movimiento Movimiento Y esto para culebreo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!